y cuando uno tiene que estudiar siempre como va a tocar pero un poquito cámara lenta quizás exagerar un poquito pero el final tiene que ser que lo que como tú estudias o como tocas tiene que estudiar por tanto si el primer problema que teníamos siguen siendo los cambios de posición entonces esto está papá y que suele para es mucho es muy difícil tratar de regulating el dedo que funcione como una bisagra con el toque porque al final cuando tocas rápido puedes inclusive manejar la dinámica cuando estás tocando rápido, que es bastante híbrido o sea, puedes manejar los recursos de los dedos cuando están bien puestos sin hacer ningún tipo de gesto innecesario